Hola que tal muy buenos días, damas y caballeros, a través de la tele, estamos en Canal 9, Ciudad Victoria, saludando a todas las razas, por allá de Santa Gracia, Guillermo Zúñiga, la música del conjunto platino, un currero pero, oye Señora, tu palo verde, ya se la estaba secando, yo anoche se lo regué, y le amaneció floreando Por miedo de su pollo, pero baja mi chivo al agua, que el miedo que le tenía, al hijo de la guayaba No quiere que se le seque, ríguenlo todos los días, para que le sigan dando purecitas de alegría No quiere que se le seque, ríguenlo todos los días, para que le sigan dando purecitas de alegría Señora, tu palo verde, ya se la estaba secando, yo anoche se lo regué, y le amaneció floreando Por miedo de su pollo, yo enteraba, hasta mi chivo al agua, del miedo que le tenía, al hijo de la guayaba Quiere que le justifique, salgale por la vereda, a ver si está noblecito y en el camino se queda Quiere que le justifique, salgale por la vereda, a ver si está noblecito y en el camino se queda Uy, no más compadres, oh Sala Música, el Conjunto Platino, de Santa Ingracia, Tamaulipas, para tus sedes Oye, saludos, hasta observando canales, Vicente Guerrero, Zapata Oye Señora, tu palo verde, ya se la estaba secando, yo anoche se lo regué, y le amaneció floreando Por miedo de su pollo, yo enteraba, hasta mi chivo al agua, del miedo que le tenía, al hijo de la guayaba Quiere que le justifique, salgale por la vereda, a ver si está noblecito y en el camino se queda Quiere que le justifique, salgale por la vereda, a ver si está noblecito y en el camino se queda Señora, tu palo verde, ya se la estaba secando, yo anoche se lo regué, y le amaneció floreando Por miedo de su pollo, yo enteraba, hasta mi chivo al agua, del miedo que le tenía, al hijo de la guayaba No quiere que se le seque, reguéla todos los días, para que le siga dando florecitas de alegría No quiere que se le seque, reguéla todos los días, para que le siga dando florecitas de alegría No quiere que se le seque, reguéla todos los días, para que le siga dando florecitas de alegría Ok, eso, por ahí quedamos con ese, bonito para que tenga Y saludando a toda la raza por allá de Santa Ingracia, nuestro saludo en esta gran tarde Ok, vamos a continuar, vamos a seguir adelante con la siguiente selección para todos ustedes Esto dice Oye, oye, oye Por ahí en casita, saludos Andale, Paulito ¡Volta! 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 Ok Otra, bueno, vamos con la, otra melodía para todos ustedes Con esto que dice más o menos así Oye... u oye Saludos a todos mis compañeros de play de trabajo Saludos Tendrás que pedirme perdón Pero va a ser muy tarde Sabes bien que tuviste un error Que tuviste un error No me llames culpable Pero no te lo voy a decir Por respeto a la gente Que nos veo juntos a ti y a mí Juntos a ti y a mí Pero ya es diferente Porque ya me olvidé yo de ti Ni pronuncia tu nombre Y ni creas que le voy a rogar Eso no era tu nombre Como yo que te conozco bien Y que sé lo que vales Sé que vale a pedirme perdón A pedirme perdón Y que olvide tu males Ay, ay, ay Cosita Tráeme un trago, compadre Y decías que no Porque ya me olvidé yo de ti Porque ya me olvidé yo de ti Ni pronuncia tu nombre Y no creas que te voy a robar Y no creas que te vaya a robar Eso no lo hace un hombre Como yo que te conozco bien Y que sé lo que vales Sé que vas a pedirme perdón A pedirme perdón Ya que olvide tu males Pero sí, vamos a un corte Y regresamos